En este momento voy a votar. Mi voto es por el PRI, no es secreto, voto por Enrique Peña Nieto, porque tengo la esperanza de que llegue a ser uno de los mejores presidentes de México y porque yo tengo un proyecto que se llama Yo Soy México, que sé que él va a avalar, porque yo también soy México y quiero ocupar el papel que me corresponde a la sociedad. Gracias.